¿Qué pasa caracoles? Aquí sí, retransmitiendo. Hoy os traigo un nuevo vídeo para hablar sobre, bueno, un proyecto que he empezado ya ahora, de la traducción del Zill Fletch. Así que bueno, vamos a mirar un poco cómo está el proyecto. Ya digo que esto es una cosa que he empezado hace poco, y bueno, lo tengo muy muy inicial. Como podéis ver ya tengo la parte inicial ya traducida. Y nada, vamos viendo un poco cómo está la traducción. Vale, tenemos lo que es la parte, digamos, de configuración también un poco configurada. Bueno, configurada en este caso o traducida, ya no sé ni lo que digo. Y nada, tengo que hacer bastantes toques, tengo que cambiar bastantes cosillas, ya que bueno, activar vibración, sí que se entiende que es activar la vibración del mando, pero bueno, intentaremos ponerlo de alguna forma que se pueda entender mejor. Bueno, hay algunas cosas que todavía faltan para traducir, pero bueno, es normal. Vamos a ver cómo va quedando el tema de la traducción. Vale, lo que serían los menús flotantes también faltan para traducir, pero bueno, ya comento y voy a insistir que es una cosa todavía bastante early. En el siglo XXX la humanidad vive en los cielos. Viven en plataformas en el cielo llamadas arcas. Un total de siete arcas fueron construidas. La mayor parte de la civilización humana en la superficie fue completamente aniquilada por la criatura linígena que llamamos gigante. Dejando la superficie en ruinas y apenas habitada. La recién destrucción del Arca V marcó el reinicio del conflicto después de cientos de años de estancamiento. Nadie puede decir lo que el futuro tiene reservado para la humanidad. Bueno, pensar que esto todavía es muy inicial, habrá muchos cambios seguramente, habrá muchas erratas, pero bueno, es algo normal. Quería compartir más que nada el principio del proyecto, para que vierais que va empezando tomando ya forma. Y en los próximos meses ya iré informando poquito a poquito para que vayáis viendo cómo va ya cuajando todo. Sobre todo cualquier cosa, comentarios y demás, siempre son bienvenidos. Me tenéis en Twitter y en el mismo canal de YouTube. Vamos a ver un poquito más. La verdad que tiene bastantes, bastantes líneas de texto para trabajar. Y aquí tengo bastante currillo. Pero bueno. En mis tiempos libres y demás, la verdad que, cuando estés un poco aburrido, lo voy pillando. Y la verdad que, bueno, es un pequeño hobby que tengo. Hace tiempo que no trasteaba ninguna cosita de estas. Así que, hoy me ha dado por animarme. Y nada. Le voy a meter bastante caña a esta traducción. Vamos a acelerar un poco esto. Bueno, sí que he acelerado, sí. Tanto que pasaron menús. Pero bueno, no apacha nada. Vamos a acelerar aquí rápido. Ahora aquí tengo unas cuantas cosas ya traducidas, como podéis ver, los menús flotantes. Hay algunos que veis como, al ser un poco más largo, pues se come el apartado este. Tendría que mirar si hay alguna forma de poder bajar esto más un poquito más abajo o intentar reducir el texto un poquito más. Pero bueno, eso son cosas de ir trasteando e ir probando y probando. Aunque tampoco es que sea mucho la diferencia, pero bueno, sí que es un poco la perfección. Habrá que subirlo. Y nada, aquí un poco los textos. Como podéis ver, aquí sí está en inglés. Aquí no ha avanzado tampoco mucho. Hay algunas cosas que sí que están en español por aquí. Y nada, simplemente era para enseñaros un poquito cómo está el avance de esto. Y os animo a comentar cualquier cosa en YouTube y en Twitter. Y nada, voy a colgar... Una vez que tenga la traducción, no os preocupéis que la colgaré en Twitter y en algunas webs de traducción. Y nada, hasta aquí llega este pequeño vídeo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Gracias!